La vida es un regalo que nos da Dios. Cada día es una oportunidad para abrazar, para amar, para compartir, para consolar, para perdonar y pedir perdón. Demos gracias por lo mucho y por lo poco. Vivamos cada día intensamente como si fuera el último. Amemos al Señor con todo el corazón y creamos en sus promesas. Así cuando nos llame a su presencia, partiremos en paz sabiendo que la muerte es sólo un pequeño instante antes de iniciar la mejor parte del viaje. Porque escrito está, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Aquí dice Sandro, ¿cuánto no? Con la saladera, Sandro. ¿Qué es? ¿Qué es Sandro? ¿Pinchando ya? ¿Tan rápido? Sí, que pesado, carajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así que Sandro, el plan es salir ahorita ya. Muy manejado, como una abuela, tipo collón. Y te quedas ahora en Cocachacra. Sí, me quedo esperando la gente. ¿Y mañana? Tenemos que llegar mañana a San Damián. Ahí, ya. Entonces hoy día partes a Cocachacra. Te quedas en Cocachacra y mañana ya trepas allá Santiago de Tuna, Tupicocha, y San Damián. Ahí, todo bien. Ahí, todo bien. Chau. 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 Buenos días, acá empezamos, está en un centro, con la chacra, para empezar a subir, ya la gente está subiendo, ahí están los compañeros, empezando la mañana, la gente ya empezó a subir, 6 de la mañana, la gente ya va subiendo, espero que todo me vaya bien, dice que acá, hasta el turno, es lo más bravo. Esa es su capilla de Cocachacra, la municipalidad, saliendo de Cocachacra, ahí, vamos a empezar, la mañana, la gente está atrás, mira acá, está tomando desayunos, vamos afuera, pensé que era el único, arriba ya se han ido, 4 o 5, pero, vamos a nuestro ritmo, tranquilo, la ruta es larga, Cambio de planes, ahora, voy a subir a Tupicocha, y voy a bajar de aquí, estoy solo, los que me iban a acompañar, problemas, no puedo venir, amaneció, sol ya sazón, hoy hay competencia, arriba. Bueno y como dice Sandro, hoy hay competencia en el pueblo de Santiago de Tuna, se llevará a cabo la segunda fecha del desafío Guaruchiri 2023, competencia de Sky Running en su edición número 14. El Sky Running es una modalidad de carrera a pie, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, por senderos de montaña. Mientras tanto, nuestros compañeros ya iniciaron el tramo de Cocachacra a Santiago de Tuna en bicicleta. Este tramo tiene 23 kilómetros y más de 1.500 metros de desnivel positivo acumulado, hasta llegar a los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Ahora va a salir el sol, va a quemar, a darle más rápido nomás, la gente sigue subiendo, la gente hacia arriba, no creo que llegue a la partida. Allá arriba, tenemos que seguir subiendo. La carretera se deja pedalear, no es tan complicada. Hasta ahora, la gran carretera más fea es la de Antioquía-Hapiricocha. Esa es una masacre, no te deja pedalear esa carretera. Lluvieron al sur. Lluvieron al sur. ¡Ah! Por lindo, hoy nos vamos entonces. Quería irme a San Damián, pero estoy solo. Y mis compañeros no han venido. El sol. Y nos encontramos con el sol. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está, compañero? Salud para la fea de sol. Ahí, ahí, ahí. Estamos, pues. Sí, salgo. ¡Ay, yo te he visto, pues, ayer! Estaba subiendo el chacicado. Claro, pues. ¿Dónde has dormido? Acá en... ¿Abajo? ¿Achacané? Sí, sí. ¿Copra acá? No, pues. ¿Pedro? Oye, sí, el pelotón está atrás. Decían acá iban a llegar a las 7 de la mañana, abajo. Ya está abajo, entonces. Sí, sí, está abajo. Ya está abajo. Un amigo con mi galleta. Ya está abajo. Nos gusta. Comenzamos afindando la drovada. Se está en drovada. Cantina. Passa de trino. Una vida pura. ¡Vamos! Ya está poco Para... Para que no Tiene falta de arruias Si se me queda Por allá se va a la mesa de Chauti y Santa Cruz de Mocatria. Por acá está Tuna. Desde Cocachacra hasta este desvío hemos recorrido 13 kilómetros. Faltan 10 kilómetros hasta Santiago de Tuna y 24 kilómetros hasta Tupicocho. El Tuna es un poco de agua. Se lo tenemos estrepado. Se ha estrepado. Se ha estrepado allá. Vean las Tuna. Harta Tuna. Esa es Santiago de Tuna. Ya no como Tuna así porque la otra vez que comí Tuna, todo el camino es picado a la mano. Anexo La Merced de Chilca, 7.5 kilómetros antes de Santiago de Tuna. Este es el único lugar en este tramo de la ruta donde comprar provisiones. Así que aquí pueden aprovechar si necesitan recargar líquido o comer algo. ¿Cómo está? ¿Dos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más o menos ¿cuánta gente están haciendo? ¿No lo han dicho? David es ahí. No, pero si había... Amigas, ¿qué tal? Santo. ¿Qué tal? ¿Qué tal David? ¿Qué tal? Porque eran este... En la foto de grupal eran como 20 punteros. Pero en el camino hay gente que está viniendo, pe. Hay gente que viene de surco, ya se ha pasado gente de lobo a lobo a lobo a lochirí. Vienen para acá nomás. ¿Qué pasó? Puterito. ¿Qué estás? Toda la vida. Bándole fuerte. ¿Acá van a empezar? Sí. ¿Acá van a empezar? ¡Ah, ya van a empezar bebé! ¡Ah, pero cuando ya no falta nada ya! Seguro de detrás. ¡Qué venimos! ¿Está bien David? que si, estas con ritmo esta rotita mi primera vez por acá y se lo todavía no llevo aquí más tripada ya están las antenas subo, 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 pedaleo aquí están los corredores ¿se puede? si se puede. Si se puede. Si no, pregunten Cuídeme, ya los compuétidores Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Está la ambulancia, cualquier emergencia Ahí está, a la gente Cuánto falta Llegamos ya Llegamos a Tuna Para la gente del canal Llegamos a Tuna, después una tremenda trepada Si deseas ayudarnos a seguir promoviendo el ciclismo por las rutas del Perú, dale like al video Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones Y si deseas dar un paso más, hazte miembro del canal dándole click al botón de unirse Esa pequeña bajadita Después de la trepadasa Aquí uno se da ¿Dónde está? Oh, I need you right now Oh, I need you right now You right now Acá La gente llegando al pueblo De Tuna A tomar un desayuno Para salir a Tupincocha Y hacer descenso a Antioquía Ay, ay, ay Que todo salga bien Porque estamos acá Ya, es que creo que hemos hecho el 50% Estamos de fiesta Estamos de fiesta Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Para la red de vivo atracias en Huadochiri Los saludamos Y también hoy nos revigo A comparecer la jornada deportiva con la comisión de cultura todos los niños que estén en la plaza en los pasajes en las callecitas de Santiago de Tuna vénganse corriendo al portón de la iglesia porque tenemos regalos, sorpresas para ustedes Chacla su primera vez su primera vez tiene Chacla buena, buena, buena saludos para Inmolina saludos para Inmolina la gente de Cletena cansada, cansada bien, bien, bien ay, ay, ay chacla ay, ay, ay vamos, vamos, vamos al espacio, al espacio acá estaban todos competidos están muertos estoy en aquí, yo en aquí llamo a Tupicocha es un pionono miren que tal el pionono miren que tal el pionono jajaja chévere, chévere el pionono la compra en Turcona no sabe bien, al doble oye, ¿la gente está atrás? Sí, hay varios. Un costado, un costado, un costado. A la chocla. A la chocla. ¿Dónde está la tuna? ¿Dónde está? La gente está pidiendo tuna en la playa a los ciclistas. ¿Dónde está la tuna? Claro, ve. Solcito ve la tunita. A la gente. Si viene a Santiago de Tuna, dijo me tuna. Allá entre los ciclistas. Yo le digo a la señora, vaya a aparecer la tuna. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Amigo. Iguano. Alcides, el bueno. Si le gusta el TVR, a veces parece una iguana. El nombre es largo. Con su bicicleta. La botella. Amigo Alcides. Nos estamos yendo para Tupicocha. Saliendo de Santiago de Tuna. Saliendo de Santiago de Tuna hay que pedalear casi 14 kilómetros hasta el pueblo de San Andrés de Tupicocha. Este tramo de la ruta tiene un desnivel positivo acumulado de poco más de 600 metros, así que la pendiente es un poco menos exigente que el tramo Cocachacra-Tuna. A pesar de esto tiene algunos repechos con inclinaciones que se hacen sentir, pues llegan casi al 15%. Hacen un poco de tricky. Cansado que está. Va a sumar. Hay un letrero. 15 de Tupicocha. ¿De cuánto faltará? La paradita técnica. Un poco de agua. Cansado. Reconozco este cansado. El Pueblo de Nait. Y vamos al pueblo de Nait. Gracias. 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 ¿Tú tomas eso siempre, no? Es agua. La está muy bien. La rita, ¿no? La rita, ¿no? Ya, mira. La rita. Acá, pedí, ya... en las alturas, ya vamos a llegar a... a Tupicocha. La rita, ¿no? La rita, ¿no? La rita. Este es el puro de agua, no es la rita. Es el puro de agua, no es la rita. Es el puro de agua. Allá, están... esas setas... que llevan... a Tupicocha... desde... Antioquía. Oye... esa es la más brava que hay. Para mí, que he subido... esas setas. ¿No? Dicen que Santana es más brava, ¿no? Acá estamos, pero... ya falta... está con mi amigo Alcides. Mi amigo Alcides. El Bravo. Allá viene un Guaira. El primer 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 Guaira. Acá la gente es fuerte. Un Guaira con la 17. Vamos, compañero. Vamos, compañero. Ya, sí, acá ya. Acá hay planito, ya. Ok. Estamos entrando al suelo de Tupicocha, acá son 2 kilómetros más grandes, 2 kilómetros Llegamos, siendo la 1 de la tarde, el cronograma decía que teníamos que llegar a Tupicocha a 1 y media, o sea estamos bien Después de haber escalado 35 kilómetros de full trocha, llegamos al pueblo de Tupicocha Que buena trepada señores, si alguien no lo ha hecho, nada, ese es su desafío, primera vez que subo por acá, es imposible Yo como en 48 años que tengo, ganando el pedal, lo puedo hacer a ustedes también, nunca se arrepienten Si no lo intenta, ¿cómo lo hagas a ver? Acá compañeros, amigos, miembros del canal De pedal chop, el pueblo de Tupicocha Hola ustedes, ahora vamos a descender por allá a Antioquia Y cambio de plan, sigo haciendo otra cosa, pero estoy solo, ¿no? Mis compañeros no pudieron Mi amigazo Vamos a ir al barco de este coche Vamos a ir a visitar Ya, bájalo, bájalo ya, bájalo ¡Bájalo! ¡Ya bájalo ya! Con la gentita, llegando la gentita ¿Vas a bajar por Antioquia? ¡Lope! ¿A Antioquia la bajada? ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde vienen? ¡Ahí están bajando, mirá! ¡Están bajando cuatro! ¡Están yendo cuatro también! ¡Mira la gente! ¡Ay, ay, ay! Te lo he venido a Cristian! ¡Vidia! ¿Qué tal? ¡Casi me regreso! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aquí compañero! ¡Muy bien! ¡Me dijo! ¡Hazte masajes! ¡Y ahí le sigue! ¡Mira ese curioso! ... me parece que hay un chico en el piso... ... así, oh pues... Otro rezo, me dio otro rezo. Un espartano, un espartano. Un espartano. Mira quién está acá. Oh, Josélito. Si acá te iba a encontrar. Y, Josélito, bien. Cuando estoy muerto. ¿Qué tal la rutita? Buena, como siempre. ¿Quieres ir por acá? Ah ya, la cuarta. ¿Ha sido por acá? Ah, ya la conocen, entonces Acá tiene comida Mientras que se junta la gente Yo comento que me muere de hambre ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay trucha? ¿Qué hay? Uy, chifas ¿Me pasa bien nada? ¿Me pasa bien nada? No pasa nada ¿Este o el de allá? Sí, sí, acá comió esto, comió la gente Buen traves Buen traves ¿Señor? ¿No hay nada? ¿Todo está cerrado? No hay nada ¿No hay nada? ¿Todo está cerrado? ¿No hay nada? No vamos a hacer nada No, no, no No hay nada ya, lo dej Y acá hay lo dej No hay nada lo dej Nos caen lo dej Ya aquí hay Lo tengo ¿Hay comida? Claro Vamos a ver qué son habéis dicho, que vamos allá a la gente a comer. Primera esquina, segunda esquina, a la izquierda te vas. Hubiesen dicho temprano para ir al río buscando. Ah, no, ahorita. No está pasando. Hubiesen dicho temprano, ¿van a ver conmigas o no? Claro. ¡Lo mío, Jorge! ¡Jorge! Otro leo, no sé, para llegar tempranísimo. No, usted, usted también. Están los premios para los participantes. Ojalá que me lleve una camarita 29. ¡Está la vejita, la vejita! ¡Esto está! Yo me saco. Quiero dirigíme a ir a Adam sin Iska y... Bueno, acá estoy representando a Iska y, ¿sabes? Iska y Chaklas. Ay, ay, ay. ¿No lo estás, no lo ha bajado ya? ¡Como tres meses está despidiéndote! está andando comida gratis oye señor, qué duelo usted, qué duelo usted señor eso no es matadora, está en todas Vicentito, bien Vicente a esos críticos, a esos críticos me decían que no podía lo logré oye, pues se ha llegado de acá tu picocha nomás es de huevo normal esa gentita, esa gentita sale, sale, sale hola gentita quiero agradecer a Paola que ya les comenté que nos ha dado su poco en ruta con la escolta, con el apoyamiento bueno, ante todo, muy buenas tardes, primero agradecerles por elegir esta ruta de picocha todas las gestiones lo hace el alcalde, el alcalde que se llama David Callauri donde él está apostando a todas las competencias que se vienen, ¿no? está apostando al deporte, está apostando al ciclismo, también está apostando al turismo y es por eso que de acá hacia adelante desean venir igualmente la municipalidad les va a dar todo el apoyo por ejemplo las gestiones de la ambulancia las gestiones también de la movilidad y también las aguas, las pocas aguas que hemos tenido y las frutas que hemos el alcalde la ambulancia la ambulancia la ambulancia la ambulancia el alcalde Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, Vicente, ¿qué pasa, Vicente? Esto da rating 20, 20 No, 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 esto no es sorteo grande Sí, sí, ya se iba ya, no, no, no Y hay vida extra mayor para que se grate bien en la ruta Bien, bien, bien Casi en todas, todos los otros ganas Quienes uno ¡Ano, pedo! ¡Ano, pedo! Tienen unas mangas Buenas, buenas Ay, ay, ay Otro, otro, otro No, pedo, no, pedo 12, no, pedo Dame la cámara que necesito Como eso, lo vas a recuperar hoy día Hoy día subo Lo bueno, eh 31 ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es el que tiene! ¡Ey, Gele! ¡Ele! Está bien, Gele, va a la cámara, ve 30 ¡Ya, bueno! ¡Aga, aca! ¡Sale, sale! ¡Ahí sale! ¡Vamos, viejo! ¡Ay, ocho, nueve! ¡El uno! ¡3, 4, 5, 6, 6! ¡Lavejita! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡No, no, no entra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz descenso, gente! ¡Feliz descenso! ¡Va, gente! ¡Espacio y tranquilo! ¡No, nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bien, saco! ¡Lomás que vos! ¡Gracias! ¡Bien, bien, coge! ¡Una duda especial a los Chacrabayques! ¡Que Juacito nos abandonó! ¡Ay, ay, ay! ¡Haga sus quejas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La marca presente! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí nos sentimos 24, ¿ah? ¡Ja, ja! ¡Muchito! ¡Guaira! ¡Acá te cuidó la... ...el sorteo! ¡Ahora vamos a hacer descenso, patrita! ¡Ya! ¡No va más tarde! ¡Vamos! ¡Ya, va! ¡Carretero! ¡Por diez! ¡Vamos! Está fea la... está esteriloso la... Desde Tupicocha hasta Antioquía hay que descender 1800 metros en una ruta de 21 kilómetros. Hay que hacerlo con cuidado ya que en algunas setas la pendiente llega al 26%. Meses atrás hicimos esta ruta en sentido inverso. En aquella oportunidad parte del camino estaba destruido por las lluvias, derrumbes y huaicos. Pero a este día el camino ya ha sido limpiado y habilitado nuevamente. Allá está la bajada. Pero qué tal trepada, qué tal bajadón. Qué hermoso se ve por acá todo. ¡Qué bestia! Ya hay pase, ¿no? O sea, cuando vinimos la otra vez no había pase. Todo este tramo estaba cerrado. Ahora ya lo han... Han movido la boca, todo. Hay pase, ¿no? Pero... Así como ven, todo es piedra. Hay que bajar con mucho cuidado. Ya estamos bajando más. ¡Ah! ¡Está seco el río! Tomá, a verá, voy a bajar, a verá. No corre más a la cadena para atrás, porque tenga más cómodo. Tienes que copar tu toncha cadena. Sí. Mira. ¿Cómo traigo la bicicleta? No, ahorita haciendo un cambio. No puedes hacer cambios. Si traen una sola velocidad. La llanta. La llanta, la llanta. Pon la llanta, pon la llanta. Así estés donde estés bajando. Sí. Ahí está. Ya está buena. Venga. Está bien. Chére, chére, chére. ¡No le mentes, caro! ¡No le mentes, caro! ¡No le mentes! ¡No le mentes! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Despacio, despacio, va! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Antioquía, gritamos. ¡Bien, bien, bien! ¡Ya con suerte! ¡Ya con suerte! ¡Chao! Vamos a tomar agua. Desde Antioquia a Sandro aún le falta pedalear más de 70 kilómetros para volver a casa. Hasta acá llega el video del día de hoy, gracias Sandro por grabar la ruta mientras me recupero, infinitas gracias a todos los chicos miembros del canal por su apoyo, nos vemos en una próxima aventura, ahí nos vemos gente. Gracias.